Es lo que decidimos traer para que fuera todo bien y vamos a entonarlos, hermanos. Hoy es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Hoy es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, estaré contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me agasta al mar, nada que te da tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada que te da tu fidelidad. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me agasta al mar, nada que te da tu fidelidad. Sabemos que Él es fiel, los que somos infieles somos nosotros, nosotros somos los que nos apartamos de los caminos de Dios, nosotros somos los que abandonamos el camino de Dios. Como dijo el hermano Cristian, a veces nosotros andamos huyendo de Dios, cuando Él lo único que quiere es que nosotros volvamos a la casa de Él. Como aquel hijo pródigo que se fue, así es mismo, como yo creo alguna madre que tal vez su hijo anda perdido. Yo creo que cuando Él regresa a la casa, yo creo que cuando Él regresa a su casa, tiene ese gozo, así es Dios, Él nos está esperando siempre con las manos abiertas. Él sabe que nosotros vayamos, por eso Él mismo siempre nos da palabras para que nosotros enterezcamos nuestros caminos. Porque la palabra de Él es lo que es, para que nosotros seamos buenos padres, para que nosotros seamos buenos esposos, buenos hijos, ¿sí? Porque no hay un manual que nos enseñe a hacer eso, pero la palabra de Dios está todo, lo que necesitamos. Así vamos a darle tiempo al pastor, que oren por los caballeros, somos pocos, pero dispuestos a alabar, gloria a Dios. Ven, así es hermano, mire para que nos acompañe a orar por los varones. Y estoy sintiendo y mirando, hermanos, que el Señor, como dice en su palabra, porque yo apresuro mi palabra. Y ya hermanos, tenemos que estar, no presionados, pero sí ir al ritmo del tiempo de Dios. Porque vamos al ritmo del mundo, y todo lo queremos hacer para después, para mañana, y llegamos, y no le ponemos mano a la santidad. Le ponemos mano a todavía lo que nosotros creemos o queremos hacer. Y esto, hermanos, es de ya poner mano a la santidad, porque dice su palabra que sin ella no le vamos a poder ver al Señor. Amén. Escribe sus rostros y sus ojos, y acompañe a orar por estos varones. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios amado, Señor Padre, te doy gracias, mi Dios de la gloria, Padre, primeramente, Señor Padre, por la vida y la salud. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, rendirte, Señor, este puerto, mi Dios amado, Señor Padre. Ofrendamos, Señor Padre, traemos esta ofrenda, mi Dios, este servicio, Señor Padre, dirigido por los varones, mi Dios, por lo cual, mi Dios amado, Señor, pido una bendición para cada uno, mi Dios. Padre, por aquellos que no pudieron venir hoy, mi Dios, Señor, sé con ellos, Señor, que quiera que se encuentre, Padre. Si alguno estuviera en problemas, Señor, con necesidad, Señor, o con una enfermedad, Padre, usted conoce, mi Dios de la gloria, Padre, que es lo que necesitamos, mi Dios. Padre, cualquiera que sea la situación, mi Dios, sé que usted, mi Dios amado, Señor, ahí estará, Señor, dando su respuesta, dando su fidelidad para cada uno de nosotros, mi Dios. Porque, aunque nosotros permanezcamos infieles a usted, mi Dios, Padre, usted permanece fiel, mi Dios amado, Señor, gracias por su fidelidad tan hermosa, tan grande, tan misericordioso, Padre, que eres, Señor, en el nombre que es, sobre todo nombre, te doy gracias, mi Dios. Y siguenos usando, siguenos ayudando, Señor, Padre, para avanzar, Señor, en este caminar, Señor, Padre, que es, en la gloria. Te doy gracias, sobre gloria, por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén.